El viento del norte y el sol estaban disputando sobre cuál de ellos era el más fuerte. Cuando pasó un viajero envuelto en una gruesa capa, se pusieron de acuerdo en que el primero que lograra que el viajero se quitara la capa sería considerado más fuerte que el otro. Entonces el viento del norte sopló tan fuerte como pudo, pero cuanto más soplaba, más estrechamente se ceñía. El viajero la capa al cuerpo hasta que al fin el viento del norte se rindió. Luego el sol brilló palurosamente y de inmediato el viajero se despojó de su capa. Así el viento del norte se vio obligado a reconocer que el sol era el más valiente de los dos.